Lo siento mucho, Debord. Esto es culpa mía. Elena, déjate de ella. Ay, mi madre. Lo disparáis, por favor. Ay, ¿qué que pasa, tío? Los tentáculos hay que dispararlos. Uhhh. No jodores los chavos, salvavidas. No pudimos entrar, Epe. ¿Ya lo vamos a pasar por la Epe? No. Este es round 2. Ahí, nos vamos a saltar arriba nosotros. Uff. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Mmm, yeah. Más vale que te cuides. Parece como que está casi de nudo tú, eh, Nagu. Tienes... Tienes... Oh. Cayó, cayó, cayó. ¡Nevora! oh yeah baby jajaja 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 le quitamos un cual no ya oh jajaja 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 jajajaja no Oh no vamos esta, esta en amarillo jajaja crabo jajajaj incre cual etc jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajagarjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Molición, tío! ¡Molición, tío! ¡Molición, muerdo! ¡Voy a ponerlo en la bomba! ¡Tú, estoy explotado! ¡Uh! ¡Pero, te ha faltado a la ninja de todo! ¡Uoo! Vamos a ganarte Vamos a ganarte Ahora tengo morición Dios, ayuda Vamos a recargar Ok, muy bien ¡Cuidado, tío! ¡Vamos a recargar! ¡No! No, ya, el tiro es de una voz Bueno, estoy feo ¡Vamos! Hay que dispararle al TNT de adelante ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No, déjame otra vez! ¡Está en el camión! ¡No! ¡Abajo, tenpai! ¡Tío! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que ayudar a Naruto ¡Débora! Ya, fue a la que le de un fundazo Y el tiempo perdió Oh my god, oh my god, oh my god, baby, oh my god Ay, 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 ay ¡Elena! ¡No! Esa ya no tu hermana Y se marchó ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tus madre! ¡ expected!